Y en la Universidad Mayor de San Simón se han iniciado 54 procesos penales. ¿Esto por qué? La mayor parte de la falsificación de títulos profesionales. La asesora legal del rectorado de la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba informó que desde el 2016 esta Casa Superior de Estudios lleva adelante 54 procesos penales contra docentes, estudiantes y administrativos por diferentes delitos, entre los que están incumplimiento de deberes, obstrucción laboral y corrupción. En cuanto a docentes, los delitos más frecuentes son incumplimiento de deberes. Un caso tenemos de peculado y esos serían los delitos. ¿Los estudiantes? Generalmente es por desórdenes que se estaban viendo al interior de la universidad como ser obstrucción a la libertad del trabajo. En almacenes lo propio se han encontrado cotizaciones irregulares. Y se está haciendo una investigación al igual en la Fiscalía. Asimismo, Fernández señaló que en el mismo periodo se denunciaron 20 casos de falsificación de títulos y se hallaron documentos adulterados de médicos, ingenieros, odontólogos, entre otros. El colegio de arquitectos, el colegio de abogados, el colegio de ingenieros, el municipio de Cochabamba, la misma gobernación quienes solicitan la universidad pueda certificar la autenticidad de diversos títulos que envían. Es así donde se detectan diversos títulos falsos, ya sea en el ámbito de la medicina, en el ámbito de la abogacía, en el ámbito de la ingeniería. Y es así que se han iniciado diversos procesos a diferentes personas particulares, los cuales se encuentran en trámite. De ellos, unos cuantos, alrededor de cinco procesos están con sentencias. Cuando la OMS detecta un documento falsificado, presenta una denuncia. Por otra parte, el empleador inicia un proceso penal y administrativo para que devuelvan los salarios percibidos de manera ilegal.